Te queda un porciento Y lo estaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo estoy viendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no me siento Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tener perfume que se gusta a ti Vendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado que hiciste un favor cuando me pide tu lado Por rato viendo tus fotos me duele ver que tú se ha mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que te queda un porciento Y lo estaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo estoy viendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo siento Hace tiempo no he pensado en ti Borracho de tu vida me metí Baby ya sé que a ti te va bien que de mí tú no quieres saber Ay, 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 viviendo de un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pase el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies robándote En el tequila agandome Las muchachas están invitándome a salir la paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila agandome Las barritas están invitándome a salir la pasión Ay, 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 de donde lo apelo hoy Pero me quedo un porciento Y lo estaré solo para decirte lo mucho que lo siento Si me ven con otra en una vista salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis alas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, supe mentir, se dañar Insisto vete, no puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Aquí estás tú y tú pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es tu mal No sé quién es el yo y habla por mí Pero no puedes evitarlo Siente tan real No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete No te atreves a volar Entonces vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ladrón que roba a ladrón ¿Dónde están todas las fibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la pitan viola y apoyan a ir? ¿Dónde están todas las pibes que mueven la cola y bajan a ir? ¿Dónde están todos los pibes que la pitan viola y apoyan a ir? Dale mamita, ponete a meñar, no seas careta, déjate llevar Que estamos todos re locos, no te dejamos de mirar No te me pongas en nada y meñame la cola Se compró un par de tragos, seguí meñándomela No te hagas la boluda, te gusta que te miren, dale baila No me pidas otros tragos que no tengo mango más Ya te hacen la rondita Dale zorrita, movemela ¿Dónde están todas las pibes que mueven la cola? Y bajan a ir ¿Dónde están todos los pibes que la pitan viola y apoyan a ir? ¿Dónde están todas las pibes que mueven la cola? Y bajan a ir ¿Dónde están todos los pibes que la pitan viola y apoyan a ir? ¿Dónde están todos los pibes que la pitan viola y apoyan a ir? ¿Dónde están todos los pibes que la pitan viola y apoyan a ir? ¿Y tus engaños por la pibes que la pitan viola y apoyan a ir metab versesllard? Las latinoamericanas, donde están las venezolanas, colombianas, dominicanas Dale más, dale mucho, mucho, dale más Oye chica, oye niña, linda señorita, coqueta, sabrosa y rica Hermosa es la buena moza, ven conmigo valigosa, tú eres la más indarrosa Famosa por tu forma de caminar, como camina, fascina Por ella gasto yo papel y mina, escribiendo rimas a rimas Con su sonrisa fina y su mirada me envenena Bien buena que está esa morena, yo sé que muy pronto nuestra noche llega Tú estás llena de dulzura, sabrosura, contigo quiero hacer muchas locuras Yo quiero mucho más que una aventura, tú eres muy dura de conquistar Me espero que tú mi palabra puedas escuchar Ven aquí, ven aquí mami, que tu papi te está esperando Dale más, dale mucho, mucho, dale más Dale más, dale mucho, 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 dale más Dame más, dame más papi, dame más Dame más papi, dame más Jimmy Van Why otra vez Ella es como fruta prohibida Que hasta me la encuentro en mis sueños Yo la deseo todavía Pero ella tiene otro dueño Oh no Sé que ella no me recuerda Y hasta me dijeron que le va muy bien Y que en mí ella no piensa Cuando está con él Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo pues amor es prohibido Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo pues amor es prohibido ¿Qué voy a hacer con mi tristeza? Si ahora muy lejos ella está de mí ¿Dónde quedaron las promesas? Cuando a su lado fui feliz El corazón me pregunta ¿A qué el amor dónde se quedó? Yo fui quien tuvo la culpa Y por otro me dejó Oh no Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo pues amor es prohibido Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo pues amor es prohibido Exclusivo Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si vendría a borrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Muevelo, muévelo, que sabrosa Muevelo, muévelo, como lo hace Ven a bailar, ven a gozar Muevelo, muévelo, que sabrosa Muevelo, muévelo, como lo hace Ven a bailar, ven a gozar Me gusta chicas cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la mierda beca Todas las feas aprenden su vela Este caño quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros si vienen con su cosa Alza la mano si tú estás cosando Alza la mano si tú estás cosando Alza la mano si tú estás cosando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Eso es así, los hispanos tienen fiesta Pini, 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 con invitarlo a Tiny Wainy Wainy, 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 bailan peren, bailan la rumba Bailan el chan, 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 bailan la salsa La soca también es raca Un pasito para adelante y un pasito para atrás Todo el mundo va al piso con el general Se fue con un tiro Y todos los locos se salen en retiro Los malades en el baile lo tienen encendido Aquí el general con un nuevo estilo Haz a la mano si tú estás cosando Haz a la mano si tú estás cosando Haz a la mano si tú estás cosando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar All right Ja, 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 ja Dicho, 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 dicho Ay, Carmen Esto cabrón Es otro nivel Carmen Se le perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú le regalaste Carmen Que tú le regalaste Que tú le regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo adentro Carmen Voy dentro de mi pecho A ti al Nazareno A ti al Nazareno Carmen A ti al Nazareno A ti al Nazareno A ti al Nazareno Que tú le regalaste Poceless All right ¡Suscríbete al canal! 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 Bate fuerte el tambor, yo quiero tiquitiqui, tiquitiqui, tiquitá Es en esta danza que mi boi balanza y el palpón de tora viene para brincar Es en esta danza que mi boi balanza y el palpón de tora viene para brincar Las barricas de terras caídas, las barricas del nuestro río mar Las barricas de terras caídas, las barricas del nuestro río mar Amazonas, linda, minha vida, imagina unidad que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor Bate fuerte el tambor, yo quiero tiquitiqui, tiquitiqui, tiquitá Bate fuerte el tambor, yo quiero tiquitiqui, tiquitiqui, tiquitá Es en esta danza que mi boi balanza y el palpón de tora viene para brincar Es en esta danza que mi boi balanza y el palpón de tora viene para brincar Foi garantido, chegou Foi garantido, chegou Que Deus criou, ordenou pro povo da floresta que venham e tragam seus arcos e flechas Pois hoje será dado o início da festa Ao redor de um grande fogo mostramos ao mundo a festa de um povo Que traz como símbolo um boi com o coração da festa Bate fuerte el tambor que mi boi ya chegou Trouxe magia e tambem esplendor Bate fuerte el tambor que mi boi ya chegou Para a galera vibrar e sorrir, cantar e dizer lele oh Ahora quiero mirar la luna Y esperar que el sol aparezca Oh, 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 yeah, 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 yeah Con el sol los surfistas se encuentran en cada amanecer El calor va aumentando y bikinis empiezan a arder Cerca al mediodía quero caipirinha para beber Y sentirme caer na gantai hasta o asnochecer Oh, 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 oh Cuando llega la tarde el ritmo de mani reggae Garotos y garotas mociados jugando al volé Un helado, un peso mojado y empezamos a correr Con la moto en la plaza y se hizo de noche otra vez Ahora quiero mirar la luna Y esperar el sol aparezca Oh, 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 yeah, yeah, yeah Música Ahora quiero Mirar la luna Y esperar que el sol aparezca Oh, 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 yeah, yeah, yeah Ahora quiero mirar la luna Y esperar que el sol aparezca Oh, 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 yeah, yeah, yeah Ahora quiero mirar la luna Y esperar que el sol aparezca Oh, 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 yeah, yeah, yeah